Hola, soy Carla, y esta es la parrilla y plancha de Hamilton Beach 3 en 1. No te dejes engañar por el tamaño, es un aparato de poder que lo hace todo. ¿Tienes ganas de asar unas hamburguesas, carne o camarones? ¡Listo! ¿Qué tal una plancha para hacer hot cakes y huevos? ¡Fácil! ¿Pero qué tal carne y huevos? ¡No hay problema! El 3 en 1 viene con dos charolas reversibles antiadherentes. Cada charola tiene rendijas para asar de un lado y del otro es plana y lisa, para cuando necesitas una plancha. Hay dos controles de temperaturas separados para que puedas acercarme por un lado y cocinar hot cakes y huevos en el otro. El canal para la grasa está al centro y tiene una bandeja removible para una fácil limpieza. Las charolas y la bandeja son aptas para lavavajillas. ¡Estas son buenas ideas!